Anunciado oficialmente el 22 de julio del 2021 y lanzado el 27 de enero de 2023, con un poco menos de 3 años de desarrollo y a casi 10 años después desde su última entrega, The Ad Space 3, finalmente puedo decir que, en mi más sincera opinión ya no solo como creador de contenido, sino también como videojugador y fan acérrimo de la saga, puedo decir oficialmente que The Ad Space Remake es sublime. The Ad Space es un videojuego desarrollado por Lister Algames y publicado por Electronic Arts para consolas de séptima generación en el año 2008 y que recientemente tuvo una reimaginación para la nueva generación de consolas, donde según sus críticas, aspectos como el sonoro, narrativo y jugable parecen que ha cumplido e incluso superado las expectativas dejando un buen sabor de boca, pero, ¿es acaso esto verdad? Yo, como fan de la saga solo puedo decir, acompáñenme a descubrirlo. Muy buenos días, tardes o noches, yo soy el Residente Drake y en el video de hoy veremos mi reseña de The Ad Space Remake, así que empecemos. A ver, hay tanto que decir que no sé ni por dónde empezar, pero si tuviera que decantarme por algún apartado sería. El gameplay es mucho más dinámico, que incluso posteriores entregas a las del juego original que reimagina, Isaac se siente pesado no importando si está en espacios de cero gravedad, lo cual le presiona al jugador a saber cómo moverse, pues no eres tan rápido como los necromorfos. Las armas se vuelven un punto muy clave en el juego, pues mientras que en el original te las daban nada más, puedes acceder a la tienda del juego, lo cual en mi caso no me incentivaba a usar más allá de las mismas dos, ahora el juego te hace buscarlas por el mapa, lo que lo convierte en un gran incentivo para encontrarlas y usarlas todas. He descubierto armas como la Sierra Industrial que me han sido de mucha ayuda en la aventura, y creo que si no fuera por este juego, nunca me plantearía la idea de usarla en las demás entregas. La historia, Dios mío, la historia es un enorme avance narrativo en la saga, se explican situaciones y momentos que en el juego original no quedan muy claros, ahora Isaac tiene un desarrollo de personaje, en donde lo que más destaca es la actuación del actor de voz de Isaac el cual logra transmitir muy bien las emociones del personaje en situaciones del juego original que no nos planteamos, provocando que sintamos empatía e incluso podernos identificar con él. Este desarrollo de personaje también afecta a los demás personajes para bien, pues hace que te encariñes aún más con personajes como Amondo Chen, personajes que en el caso de Chen, nunca te lo hubieras planteado como alguien relevante. Algo que le aplaudo a The Adespace 3 son las misiones secundarias, misiones que en las anteriores entregas por su linealidad no serían posibles orgánicamente, pero con la libertad de este juego, las misiones te darán datos muy relevantes para entender aún más la historia, información que de lo contrario solo encontrarías buscando en la wiki fandom, además de tener que regresar a zonas anteriores de la Isimura, esto es un incentivo excelente para la exploración y la rejugabilidad del juego. La exploración, que no he dicho ya que no mencioné a la exploración en este juego, ahora tendrás tu que buscar las armas del videojuego original para poder usarlas en vez de comprarlas, datos importantes de la historia y misiones secundarias te incitan a revisitar zonas de la Isimura más veces de las que el juego te hará hacerlo obligatoriamente para avanzar, y no me refiero a cuadros de texto con información complementaria, sino a directamente Gameplay que te revelará esto. Algunas zonas y las visitas nuevamente estarán llenas de necromorfos, lo cual te puede sacar un susto o ponerte en un mal apuro si es que no vas bien preparado. Claramente si estamos hablando de The Add Space tenemos que hablar de su aspecto más destacado, el survival horror, y no miento cuando digo que ya no solo ningún otro The Add Space, sino que ningún otro juego del género me había hecho sentir tanto miedo como el The Add Space original, o eso creía, pues el remake vino a cambiar eso. Como ya mencioné, el gameplay del juego realmente te hace pensar cada jugada, en que arma usar o gestionar bien tu munición y vida para no morir, además de que con la tecnología de la nueva generación de consolas y tarjetas gráficas, aspectos como el gole o la iluminación fueron enormemente aprovechados, dando como resultado situaciones mucho más aterradoras y momentos de presión para el jugador. Ya para finalizar, el aspecto técnico, no quiero profundizar mucho en este tema, lo que puedo decir es que al menos en PlayStation 5 este no defrauda, no note ninguna caída de FPS en todo el tiempo que jugué, la iluminación y sombras del juego como ya mencioné fueron enormemente aprovechadas y mejoradas, y los gráficos lo hacen ver realmente como un videojuego de nueva generación. Realmente sacar cosas negativas a este juego es sin exagerar difícil, pero si tuviera que mencionar algunas serían. El menú del juego, este es literalmente inexistente, es la misma interfaz que la del menú de opciones y esto es una verdadera pena, pues el menú del juego original tenía detalles muy buenos, además de la eliminación de la animación Dwingle Star que saltaba después de no hacer nada durante unos minutos. Otro de los puntos en contra del juego es la música, la franquicia jamás ha destacado en este aspecto más allá de una o dos canciones, de igual manera creo que esta era la oportunidad perfecta para remediar esa situación. Ya por último un punto personal que debo destacar es la falta de un doblaje el español latino en el videojuego, se que esto no es un requisito indispensable, pero al igual que con el soundtrack, siento que esta era una buena ocasión para remediar la situación. Descanonicen el Dead Space original y pongan a este como la verdadera historia, ah, y de paso denle el goti de una vez. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, he de aclarar que la opinión que se dio hoy es totalmente personal y espero con la misma haber podido ayudar a alguien a decidir si comprar el videojuego o no, y si ya jugaste el juego y difieres o compartes con ella, eres libre de dejármelo en los comentarios. En fin, espero que te haya gustado el video, si es así, no olvides darle me gusta, suscribirte, activa la campana de notificaciones y comparte, me ayudarías mucho a crecer en la plataforma, yo soy el residente Drake, me despido y hasta la próxima.